Entrada número 3 del libro comidas bastardas gastronomía tradición e identidad en américa latina. Tengo hambre, brevario de una emoción. El diccionario de la Real Academia Española define el hambre con tres entradas. 1. Gana y necesidad de comer. 2. Escasez de alimentos básicos que causa carestía y miseria generalizada. 3. Apetito o deseo ardiente de algo. Distingue pues dos tipos de hambre. El hambre calagurritana de la pobreza o lo que es lo mismo, el hambre de la necesidad. El hambre como un impulso irresistible que hace que las causas obreras infaliblemente en cierto sentido. Definición de necesidad. 4. Y el hambre del apetito y del deseo. Esto es el hambre como un movimiento afectivo. Este es el significado del término deseo. Movimiento hacia algo que se apetece. Esta definición de deseo como movimiento afectivo convierte el hambre como un afecto del ánimo, lo que es lo mismo en una emoción o alteración del ánimo acompañado de cierta conmoción somática. Si bien, desde Buda hasta Freud, pasando por Spinoza, la emoción motriz primaria es el deseo. En ninguna taxonomía de las emociones figura del deseo de hambre. La pregunta es… La alimentación es claramente uno de nuestros instintos básicos. Si no comemos, morimos. En términos generales, se puede afirmar que se puede aguantar sin comer un mes. Sin embargo, a lo largo de la historia hay casos documentados de sujetos que mataron el hambre durante meses, incluso años, sin morirse de ella. La biografía de esa hambre del deseo es larga, tan larga como la bibliografía, pero pocos ejemplos sirven para perfeñar su historia.